Música Estoy con estas dos muchachillas que están almorzando unos cereales Ay, ¿sí? Sí Vamos, Anne Nos falta una hermanita Porque hoy toca daros una noticia ¿Qué puede ser? La ecografía ¡Ya la tenemos! Primer misterio que vamos a desvelar A ver, ¿quién apusta que van a ser dos? ¡Yo! ¿O tres? ¿O cuatro? No, dos, 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 dos ¿Tú dices qué dos? Uno Uno Ya me lo creo todo ¿Y yo? Cuatro ¿Dos o uno? Dos ¿Dos bebés? ¿Y tú, Anne? ¿Y tú, Anne? ¿Ves qué? ¿Dos o uno? Tenemos por aquí ¿Qué es esto? Un bebé ¿Lo entendéis? Sí ¿Dónde está el bebé? Aquí ¿Qué es esto? Solo es uno Sí Sí No son cuatro, Laya Lo sentimos Esta pequeña lúbita Tiene ya un corazón latiendo Es esto de aquí ¡Ah! ¿Qué os parece? Así que esa rondita Es su corazón ¿No? Sí ¿Y sabes qué tamaño tiene? Esto 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 Qué pequeño Qué pequeño Tiene que crecer un montón ¿Verdad? Claro Porque tiene cero patateros Cero patateros de años Está en la tripita de Amar 0,45 centímetros Medio centímetro Mide Súper piqui Winnie ¿Cuándo lo vamos a poder conocer? ¿Cuándo lo vamos a poder conocer? Falta poquito A ver La fecha probable de parto Salía el 30 de marzo Y me he dado cuenta Que yo hice mal los cálculos Porque ya os conté Que este fue un ciclo Un poquito más largo De los que yo solía tener Y ajusté conforme a la ovulación Y dije Cumplo los sábados Pero claro no El sábado era 7 de julio Que esta niña es de San Fermín Entonces Yo cumplo los domingos Por lo tanto Hoy estaría de 6 semanas Un día Exactamente lo que a mí del bebé O sea que está bien Está perfecto Sí Tú eras así Tú eras una lentejita Pero también mira a ti Sí A ti está muy bien Y la ya ¿Cuándo se podrá saber el sexo? En la semana 16 más o menos Estos son varitas de Merluza He estado yo aquí preparando la cena Y me viene esta pequeñita así Para ti ¿Quieres? Sí, yo quiero ¿Y las mariquitas comen pescado? Sí ¿Quién te ha vestido así? Ya, ya Ay, Dios mío Con alitas y todo Pero es que estás preciosa ¿Zapatos no llevas? Ay, pues no Pero un lazo rojo Anne sí Anne se ha disfrazado también Sí Efectivamente tengo ¡Eh, eh, eh, espera! Que vengan tus hermanos Un alita enfadada Todavía no me he peinado Pero antes de irme Quería enseñaros el look Que llevo hoy A ver qué os parece Camiseta de algodón De tirantes así En azul marino Bastante ajustadita Con este short Así con cuadritos amarillos Yo creo que queda bonito ¿Verdad? El conjunto A ver, me aprieta mucho La cintura Así que en cuanto empiece A tener un poquito de barriguita Ya No lo voy a poder utilizar Pero lo veo como Super veraniego Nada, me voy Porque tengo ahora Una reunión con la patronista Sabéis que seguimos En búsqueda para Green Corners Hasta ahora Lo he venido haciendo yo todo Pero claro Yo no tengo conocimientos Y resulta bastante tedioso El estar enviando Los prototipos a Barcelona Que los te ajusten Vuelta aquí Y probarlos Y una persona profesional Probablemente Lo haga todo A tiro hecho Así que deseadme suerte No me lo puedo creer Acabo de salir de la reunión Por ocho minutos Por ocho minutos Me han puesto La multa Por exceso de tiempo En el aparcamiento Sé que estoy buscando ahora Un cajero Para sacar dinero Y poder anular la denuncia Que se mete aquí En este sobrecito Vaya mala suerte Tengo últimamente Qué hilera de Barbies Todas con su tacita de té ¿Quién ha hecho esto? Eider y Anne ¿En serio? ¿Vosotras dos? Qué pasada Están súper ordenadas Ay, les dan para beber No sé si os habéis dado cuenta Las primeras trenzas De Eider y Anne Tiene cuatro pelitos Se lo querían ellas Qué guapa está Ay, zumo de piña Están tomando Anne además Está maquillada Para variar un poco Esto Ñam, 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 ñam Sí De primero coliflor Tienes hambre, chicos Deja ayer preparada la coliflor Tenemos que echarle aceite y sal Mirad qué pintaza El invento De hoy Una merluza Al horno Con ajo y cerejil Y verduritas asadas Por aquí la Tilaia Que ya terminaron sus libros de Techman Para las vacaciones Pero siguen con ganas De hacer deberes Y este es el de Euskera De hecho es su libro de este curso Pero algunas actividades Que están sin terminar Aprovechad Algunos nos saltamos Claro Acaba de venir nuestro sobrinito a casa Que va a pasar el día con nosotros Porque mis cuñados están trabajando Y vamos a preparar Unos guisantes Lomo Y tengo también Somil de ternera Que voy a descongelar No nos damos cuenta Los padres que tenemos hijos sin alergias La gran fortuna El no tener que preocuparnos Porque ahora por ejemplo Está mi sobrinito Que tiene mil alergias Y estoy súper agobiada Diciéndoles a los niños No le deis esto No le deis lo otro Preocupando mucho por lo que come Por lo que deja de comer Y si esto ya Estresa mucho En nada Una comida que ha venido a hacer a casa Imaginaos el día a día Mis artes preparados Y estoy ahora haciendo El plomo a la prancha Y he puesto Aceite de oliva De la estepa Que es buenísimo Como se nota la diferencia Este nos lo regalaron Cuando estuvimos en Huelva Y ajo Este de aquí Que es ecológico Ya veis que yo soy súper básica Para la cocina Yo me voy a comer definitivamente La ternera Porque olor a carne cruda De lomo Es algo que Ya me parece Bastante desagradable Rarezas de la embala Pero la única forma De comer el lomo Ahora mismo Sería adobado Para muslarme un poquito El sabor Ahora creo que me voy a cambiar El vestido Porque si no Voy a acabar Más un día De lo que me gustaría Tuvo una temporada Que me tenías un fin lantar Y oye Deberías retomar este hábito Hola Anne ¿Tienes hambre? ¿Sí? Bueno Vienes súper pintada ¿Quién te ha puesto Estos tatuos por el brazo? Sí, Santito Yum, yum Qué pinta, ¿eh, chicos? Sí Haz comer Pientate, Ider Qué rico Uy ¿Qué te pasa, Anne? Mamá Me la puse ¿Estás enfadada? Sí Qué rico Mira, está un poco caliente Pero me da igual Está muy caliente Estás jugando un montón Con el primo, ¿eh? La gente la ha dejado Estos coches Mira Tengo una cuestión Mola un montón, ¿verdad? Esta es la porción 1 Y esta es la canasta Gravity Maze Se lo regalaron a Aymar, ¿no? Pero hace bastante Hace dos años Hace dos años ¡Guau! ¡Eres una súper increíble! Sí Yo no ¿Tú no tienes máscara? ¿Quieres máscara? Sí A ver, te traigo una Mira, me están jugando Al quiz Ah, qué bueno Está genial este juego En qué videojuego aparece la princesa Peach Esto es muy fácil ¿Te acuerdas que lo estrenamos en nuestro viaje a Barcelona? Sí Tenemos una escapada madre-hijo Como un trivial Pero tiene las preguntas en el móvil Pepe, pepe ¿Sí? Le quieres a mamá Le quieres a bebé ¡Ay! Mi vida preciosa ¿Estás contenta que vas a tener un hermanito? Sí ¿Sí? ¡Mam! ¿Cómo haces el gato? ¡Mam! 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 ¡Ay! Te quiero ¿Pero si tenemos otro gatito por aquí? Sí ¡Ah! ¿Quién te ha pintado a ti? ¡Laya también! ¿Que están aquí los tres? ¡Mam! 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 ¡Ay! No me puedo creer que haya llegado este momento Nos preguntáis mucho que cómo van los avances de la casa Pues fijaos ¡Tudad! Ya estamos en ese punto pensando en la pintura Hace lo mucho Hicimos un vídeo Era más bien una lluvia de ideas Donde hablábamos de la importancia del color En líneas generales es como que nos encanta el blanco Necesitan puntos de color El cual que tenemos en nuestro piso Y nuestro piso es pequeño en una casa tan grande necesitamos personalizarla, en fin, que os hablamos del misterioso Ramón que ha venido hoy aquí, ahora os vamos a presentar y como ya tenemos disponible la casa para comenzar a pintar, queremos ir haciendo las pruebas, queremos que él nos vaya aconsejando, lo que tenemos muy claro, somos la casa del bajo mantenimiento, entonces queremos una pintura a poder ser, y aquí está Ramón Alonso, él forma parte del equipo de Brugger, es un especialista en color y el culpable de todas las muestras que os estuvimos enseñando, viste descifrar a la perfección, que era lo que queríamos para nuestra casa, cuáles eran nuestros gustos y cuáles eran las emociones que esperábamos con cada una de las habitaciones, y te digo que los niños quedaron ya muy enamorados de algunos de estos tonos, lo que pasa que entendemos que es un proceso mucho más complejo de lo que esperábamos, ahora sobre todo que la casa está terminada, vemos que hay unas habitaciones que tienen más ventanal, que tienen más luz, otras que son más pequeñitas, el color del suelo, que lo hemos traído que es súper importante también, entonces lo vamos a utilizar para ayudarnos a decidir también las propiedades de la pintura. Por ejemplo, tenemos Brugger Colores del Mundo, que es una paleta de colores bastante amplia, encontramos que cada uno de los destinos, como puede ser Kenia, como puede ser Perú, Nepal, es una tonalidad diferente. Sí, y va de más claro a más oscurito. Efectivamente, y por qué hacemos esto, es lo que nosotros denominamos estructura tono sobre tono, porque un mismo color lo degradamos para que la selección del color sea más fácil. Además, en muchos de ellos proponemos un color de contraste, para aquellas familias que quieran darle un toque más atrevido. Acepto mate. Efectivamente. Bueno, que nos da maravillado. Luego tenemos una segunda colección, que puede ser... Ya nos hemos informado un poco, porque esto era muy trascendental para nosotros, que aguantase al día a día de siete niños correteando por esta casa. Una casa está para vivirla. La experiencia que tenemos cuando la pintura es mate es que absorbe esas manchas y es imposible de quitar, entonces nos sorprendió muchísimo que no tuviesen este aspecto como encerrado, que al final es lo que consigue repeler la mancha. Nosotros esto lo conseguimos gracias a la tecnología hidrófuga, que es un recubrimiento especial que hace que la mancha no penetre en profundidad, de tal manera que limpiarla es muy, muy sencillo y el acabado es siempre mate. Quisimos y anunció en televisión con ketchup, con aceite, hasta con betadine. Efectivamente, incluso con rotuladores infantiles, que a lo mejor alguno de vuestros niños en nuestra casa es por demostrar mi mano. No toméis esto como ejemplo, ¿eh, chicos? La aparición estelar, lo habíamos prometido. Tenemos aquí un tablón. Esta mitad estaría pintada con el Brugger Ultra Resist y esta con pintura estándar. O sea, tienen rotus, tienen ketchup, tienen betadine, Coca-Cola... ¡Más ketchup! Simplemente con agua y jabón, vemos que las manchas se han echado con muchísima... ¡Mira el betadine! Es que es increíble la diferencia. Ahora te dejamos, Laia, comprobado. Y Yule, que está aquí preparada. Un reguero tan distinto que hace en forma de gotica. El Brugger Ultra Resist es hasta 10 veces más lavable que una pintura estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que frotemos no nos vamos a llevar la pintura, sin embargo aquí, para eliminar la mancha. Estamos alucinando. Podemos ver cómo va a quedar la habitación, incluso antes de pintada. Tenemos la aplicación Visualizer de Brugger. Tú puedes ir cambiando con realidad aumentada el color de las paredes automáticamente. Ahora, por ejemplo, podríamos empezar con la guardilla. O sea, aquí sí que tenemos claro que vamos a poner una pared en un ladrillo blanquecino estilo rojo y el pino. Perfecto. Que las columnas van en color hormigón también, esto irá con papel pintado. Y queremos que el resto de la pared sea en un blanco muy luminoso. Porque además el suelo, te voy a enseñar, es blanco. Es como la estancia capricho de esta casa. Nos han recriminado mucho que esté esta patada porque va a ser un color muy sucio. Vamos a hacer una prueba para que veáis lo sencillo que es la aplicación. Por ejemplo, Visualizar. Nos encontramos en la guardilla el gris niebla, que es un color de la colección de Ultraresis. Lo hemos seleccionado. Ha sacado hasta los enchufillos. Efectivamente, como ves, no los ha pintado porque ha reconocido que es un elemento externo. ¿Tenemos al estorbo? O sea, te está cogiendo incluso el movimiento. Efectivamente. Entonces, y podemos ir, pues como antes, cambiando el color de las paredes. Te voy a poner como cabecera del canal. Y si hacemos en fotografía, vemos como... Por ejemplo, ahora queremos cambiar el color del techo. Nosotros marcamos el límite. Vamos a estar a guardar. Y conservas el proyecto. De Casa Verdeliz. El verde aceituna me parece súper bonito. Pues le vamos a probar el verde aceituna. De hecho, la tienda de muebles nos recomendaba un verde aceituna en lugar del azul atlántico. Bueno, al final son colores que están muy de tendencia. También las puedes ir, compartir en redes sociales. Realmente nos ayudan muchísimo porque hay decisiones que hemos tomado en la casa atendiendo las experiencias de la gente que nos escribe. ¡Qué ilusión! Oficialmente inauguramos nuestra casa. ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¡Pintar la casa! Los primeros brochazos. Ya tenemos aquí varios de los botes de pintura que hemos elegido. Y es casi como cuando tienes un barco y das ese botellazo. Vamos a hacer más pruebas. Sabéis que está muy bien. Que me he pasado que viene ya con la rejilla dentro. Así que a la hora de pasar el rodillo no necesitas otra herramienta. Este es el gritenin. Tiene así como un ton azulado. ¡Qué guay! A ver, y esta sería la pared con el papel pintado. Un 6. Un 6. ¿Vosotras, chicas? Un 6. 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 Ya sabéis que me encantan los colores mostaza. Así que de alguna forma tiene que estar en alguna pared de nuestra casa. Me gusta muchísimo. Gracias. Queríamos verlo especialmente para ver cómo conjunta con el suelo. Nos quedan un 5. Un 5. Un 5. Bueno. Un 8. ¡Hala! Ya un 9. Un 9. Un 9. ¿Tú un 9 también? Vale. ¿Y vosotros os gusta? Yo no. Vamos a probar ahora el azul atlántico. Este es el que queremos poner en la pared del salón. Es oscurito, ¿eh? ¡Ane! ¿Qué te parece el azul? ¿Te gusta? Sí. Estaría bien dejarlo así. Con estas muestras de color. Como recuerdo de cuando todavía estábamos soñando nuestra casa. Que no queda nada para empezar a vivir en ella. Es el inicio de mi carrera artística. Vamos ahora con el Patagonia Perla Suave. A ver chicos, a ver si os gusta este. Venga, que se va en vuestras habitaciones, ¿eh? Este sería el papel pintado que va en el dormitorio de Ideriane. En el de Imar queda ideal. ¿Este dónde va? En mi cuarto. En el de Irati y de Laya. Y también quedaría bien con este color. Es un gris como muy neutro. Con el de Yule. Lo único miedo que me da es que tendrás que contrastarlo. Que no se solapen el beige del papel con el beige de la pasta. Es verdad. Necesitamos la muestra de papel pintado entonces. Lo vemos con el suelo. Porque al ser una tonalidad muy neutra hace que destaquen más estos elementos. Desde el blanco que cobra gran protagonismo al lado suyo como a tonalidades más intensas. Iremos documentando todo este proceso de pintado. Muchas gracias. Ah, vamos a trabajar. Antes de despedirnos del vídeo os recordamos que sigue activo el sorteo de pintura para toda vuestra casa. Lo hicimos por Instagram. La fotito es una que aparece de tipo colás de la cara de todos los niños. Nada más hay que seguir el perfil de Brugge en Instagram. Seguir nuestro perfil y poner un pequeño comentario contando cuál es vuestro proyecto. Cómo querríais pintar vuestra casa. Termina el 2 de septiembre. Así que daros mucha prisa que el premio es una pasada. Y os deseamos mucha, mucha suerte. Un beso. Adiós.